Léame a mi ex por última vez Dos de la mañana antes de enloquecer Vamos a perrear, ya relájate Que la party sin llorar hace bien Y te olvido cuando cuento money No te necesito más, sabes muy bien que yo no voy a dejar esta mierda otra vez Ayer conocí una mejor que vos Bailamos luego, terminamos en mi habitación Ahora estoy en mi momento Ya no quiero más de tú, lo siento Ve, ya pasó tu momento Solo me queda decir lo siento Ahora estoy en mi momento Yo no quiero más de tú, lo siento Ve, ya pasó tu momento Solo me queda decir lo siento Le llame a mi ex por última vez Dos de la mañana antes de enloquecer Vamos a perrear, ya relájate Que la party sin llorar hace bien Y te olvido cuando cuento money No te necesito más, sabes muy bien que yo no voy a dejar esta mierda otra vez Yeah, yeah, yeah No quiero verte por última vez Yeah, 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 hey Ahora tengo otra que lo hace bien, yeah Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yeah Yo lo sé, yeah, yeah Yo lo sé, yeah, yeah Ahora tengo otra que lo dropdownio Ahora tengo otra que lo hace bien, yeah Yeah, 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 yeah Gracias.